Estamos junto al doctor Hugo Ramírez, urólogo de Clínica Bansalud y se integró a nuestro panel de conversación. Mira, panel de conversación Carolina, ¿qué te crees? Carolina Pai, nutricionista de la Universidad de Chile y académica de la Universidad Mayor. Carolina, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Hoy un gran tema es el tema de nuestro cuidado de las vías urinarias, del cálculo. Yo diría que Hugo ya adelantó bastantes cosas a las que te voy a preguntar. Sí, mucho nutrición. Te recuerdo con todo lo que dijiste. Porque claramente una de las cosas que tenemos que abordar acá es el tema de la prevención y también del tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer hoy día desde nuestra alimentación para evitar tener cálculos renales? Y la segunda pregunta obviamente es para aquellas personas que hoy día tienen cálculos renales, ¿cuáles serían las condiciones o las recomendaciones de dieta o alimentación saludable que tú les dañes? Bueno, así como con cualquier patología, llevar una alimentación saludable es importante. ¿Y qué es saludable en este caso? Una alta ingesta de líquido, como bien se explicó. ¿Qué es alta ingesta de líquido? Se habla de mayor a dos litros. Dos a tres litros sería lo ideal. Ahora es importante, mucha gente dice, el agua es el líquido. Pero yo no tomo tanta agua. Claro, pero si uno come hartas frutas, come hartas verduras, come alimentos que están hidratados, esa agua también suma. Entonces, no solo agua a beber, sino que también todos los alimentos que contienen agua. Eso es lo básico. Y principalmente, como se mencionó algo también, tener cuidado con la cantidad de proteínas que se consume. Que no exceder la cantidad de proteínas que el cuerpo requiere. La verdad es que uno piensa, cuando las personas, por ejemplo, se ponen a hacer ejercicio, creen que necesitan una mayor cantidad de proteínas. Se compran unos suplementos. Unos suplementos. Eso. Y son proteínas que la verdad, el cuerpo no puede utilizar más de dos gramos por kilo. Por lo tanto, si tú te comes, no sé, 200 gramos de proteína en estos shots que se toman y que se preparan, no la están utilizando. No se ocupa. Y hace daño. Y ahí efectivamente el que sale más perjudicado es el riñón. Absolutamente. Fíjate que tenemos preguntas. Me gustaría empezar a contestar algunas preguntas. Dice, quisiera saber, dice María Cristina, quisiera saber si es verdad o mito que el tomar cerveza se elimina en los cálculos renales. Desde Coronel, octava región, nos pregunta María Cristina. Complemento a lo que dijo Carolina. O sea, todo tiene agua. Claro, el mito de que la cerveza es un líquido más que aporta. Ahora, yo complementaría lo de, completamente de acuerdo con Carolina. Ahora, la cantidad de líquido, yo en la práctica, ¿qué digo? O sea, mire su orina. Claro. O sea, siempre la orina tiene que ser amarillo pálido, diluida. Si usted tiene orinas amarillas, le está faltando líquido. Le está faltando líquido. Claro, porque en verano vas a necesitar más. Es un muy buen medidor. Súper bueno. El color de la orina. En verano transpiro, pierdo agua por otras partes. Transpiro, la transpiración, la respiración. ¿Ya? En invierno mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que la orina siempre sea diluida. ¿Y cómo lo mido? Con el color. Con el color. Que sea casi agua. Buen tip. ¿Verdad? Sí. Pregunta, dice Carito, nos pregunta, doctor, hice una litotripsia en diciembre, pero eliminé la mitad, 18 milímetros, se fue la totalidad para arriba. Me dijeron que hiciera otra litotripsia, ¿qué hago? ¿Se puede eliminar sin cirugía? La litotripsia es hoy día la indicación por excelencia. O sea, les cuento mi experiencia, hace ya, desde que partimos con la litotripsia, fue la primera máquina aquí en Santiago, nunca más he ocupado el bisturí en un cálculo. ¿Ya? O sea, la litotripsia tiene un rendimiento en una primera aplicación con un límite de 2, 2,5 centímetros del cálculo, del orden del 90 al 95% de éxito. Correcto. Si me queda un fragmento grande, volvemos a repetir otra litotripsia. Expliquemos lo que es la litotripsia. Perfecto. ¿Te parece como para que la gente sintonice con el concepto? Básicamente hoy día contamos con dos mecanismos para destruir los cálculos y que ya no agredimos con el tajo, digamos. Una es por vía endoscópica, entrar por los conductos naturales. Por la uretra. Por la uretra. Correcto. Caigo a la vejiga, entro en el ureter que mostrábamos en el video, ¿ya? Y ahí puedo aplicar diferentes formas de energía para destruir el cálculo, láser, en fin, ¿ya? Esa es una forma endoscópica. Correcto. Y la otra es por fuera, aplicando en la pared, ¿ya? Ondas de choque, ¿ya? Que en el fondo son, es una explosión que provoca una vibración que se transmite a través de las zonas líquidas. Y todo el cuerpo tiene líquido. Correcto. Y se concentran las ondas en un punto, en un foco, ¿ya? Y ese foco yo en el fondo muevo al paciente con su mesa quirúrgica. Para ponerlo en el foco de la máquina. Y golpeó el cálculo. Y se destruye en forma externa. Sin ninguna técnica que invada. Invasiva, correcto. Invasiva. Son ondas de choque. Es una vibración con alta energía que se concentra en el punto donde tenemos que poner el cálculo en el fondo. Correcto. En el caso de nuestra televidente que nos pregunta, en caso de Carito, digamos, que está preocupado por esta segunda... Nueva aplicación. Otra aplicación. Otra aplicación. Si es necesaria una tercera, una tercera. Ah, ya. O sea, hay que seguir aplicando la litotripsia. Seguir aplicando la litotripsia. Y el éxito de la litotripsia depende de qué. De que la máquina tenga la potencia suficiente, ya, que esté probada, ya. Segundo, que el que dispara tenga buena puntería, ya. Y tercero, la dureza del cálculo. Correcto. Ya, que obviamente los cálculos van, igual que en la naturaleza, desde una piedra pome, que tú la pisas y se mueblea, hasta el mármol. Correcto. Ya, es lo mismo. Fíjate, Carolina, que se habla también mucho de los cristales de calcio, de los uratos. Entonces, la gente dice, no, lo que pasa es que, cuidado con la leche, es que estáis tomando mucha leche y estáis formando el cálculo. Es que eres demasiado bueno para las carnes. Entonces, por eso, claramente, me gustaría que aclaráramos también ese tema desde el punto de vista de la nutrición, porque también hay muchos mitos al respecto. Bueno, es básico, independiente del origen del cálculo, la hidratación, ya, y dependiendo de qué tipo de cálculo, que estábamos conversando fuera de cámara antes, que la mayoría son de calcio, la opción, bueno, no es necesario disminuir la leche, ya, los lácteos, ya, porque el calcio que se absorbe a nivel intestinal, igual se almacena en otros lugares, nos va todo al riñón, ya. Pero existen algunas, que ahí el doctor me puede decir si es así, tal cual, se ocupan como bloqueadores de eliminadores de calcio, hay medicamentos que sirven para eso, ya, o el aumento del consumo de fósforo, ya, en el fondo, los alimentos que tienen calcio también tienen fósforo, entonces, de esa forma también se regula, ya. ¿Qué hay cierto con el tema de los duratos, de estos 8 tipos de cálculo, digamos, que también la gente lo asocia con un cierto tipo de alimentación? ¿Es así y cómo lo podemos manejar? Del orden del 8 al 10% los cálculos son de ácido úrico, y tiene, es muy sensible a la falta de líquido, muy sensible, aparte de enfermedades en que el ácido úrico en la sangre está por sobre los límites normales, que es básicamente la gota, ya, en la cual los cristales de ácido úrico se depositan en diferentes partes, y dentro de eso, la articulación, etcétera, pero también se concentran en la orina y pueden formar cálculo, ya, eso es una enfermedad, ya, pero también se pueden formar, lo mismo, vamos a ser bien majaderos con el tema, pero por mala hidratación, ya, y el ácido úrico es un derivado proteico, básicamente por dieta, y ahí Carolina nos puede explicar bien qué contiene, los núcleos de la, etcétera, ella que unos días. No, pero es que lo que comentaba en un comienzo, no exceder la cantidad de proteínas que uno puede manejar y que uno necesita, más de 2 gramos por kilo de peso no se justifica, ya, por kilo de peso, ahora, hay gente, mucha gente que no sabe tanto de nutrición, dice, claro, 2 gramos por kilo de peso, 100 gramos de proteína, por ejemplo, si peso 50 kilos, son 100 gramos de carne, pero yo como 300 gramos, no son 100 gramos de carne, son de proteína, Y un trozo de carne de 100 gramos tiene 20 gramos de proteína, ya, entonces, hay que no excederse en eso, pero no es tan fácil tampoco llegar a 2 gramos por kilo, ya, pero mantenerse con una dieta saludable, partimos de la base, de una dieta saludable, 2, 3 porciones de carne, más 2 o 3 porciones de lácteos, ahí está la proteína y sería, no más que eso. Fíjate que cuando hablamos de problemas renales, ya tengo un experto, y no imaginamos el tema de los cálculos, claro, imaginamos estas piedrecitas, ¿no es cierto?, que producen este daño, este dolor que ya describimos, que es muy fuerte, pero que hay un órgano que es maravilloso, son los riñones, tenemos dos, afortunadamente tenemos dos, porque el rol que juegan es vital, si hay un cardiólogo acá nos retaría, ¿no es cierto?, nos diría, no es el corazón, es lo más importante, cada uno entiende su parte. Un gastronterólogo del hígado. El hígado, ¿ah? Y un neurólogo son peores. No. Pero claramente me gustaría, en los minutos que nos quedan de programa, abordar el tema de los cuidados que tenemos que tener en la alimentación, ¿no es cierto?, para proteger nuestros riñones. ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a nuestros televidentes respecto a qué evitar o qué privilegiar en nuestra alimentación para cuidar nuestros riñones, nuestras vejigas y las biobrinarias? Vas tú y yo. Yo voy a repetir lo mismo. Ya, no, partir de la base, la hidratación, sí tiene que ser importante, controlar el consumo de carnes o de proteínas, principalmente de origen animal, bueno, la hidratación, vitaminas y minerales que sirven de antioxidantes, ¿ya? Y eso también está dentro del mismo contexto de una alimentación saludable, incluir frutas, incluir verduras. Y qué frutas, en este caso, privilegiar las que tienen, por ejemplo, mayor contenido de vitamina C, que es un potente antioxidante, y los frutos del bosque, por ejemplo, estamos hablando como los berries, ¿ya? Correcto. Donde ahí destaca uno en particular es la cantidad de antioxidantes que contiene, que son los arándanos. Los arándanos. Y ahí yo te complemento porque ya incluso ya hay concentrados de berries que ya están en cápsula, digamos, concentrados, porque se ha demostrado de que disminuyen la incidencia de infecciones urinarias, ¿ya? Y ya disminuye la adherencia de las bacterias, de los bichitos a la pared de la vejiga. A la pared de la vejiga, sí. O sea, ese ya es un elemento que en la nutrición, digamos, ayuda ya desde el punto de vista clínico, ¿ya? Y lo otro son cosas que no se deben consumir, ¿ya? O sea, sabemos que los tumores vesicales o de la biurinaria en general, ¿ya? Se asocian, se sabe al tabaco, de todas maneras. Sí, absolutamente. Pero hablando de nutrición, hay anilinas, la exposición a anilinas también está relacionada con la presencia de tumores vesicales, cáncer vesical, concretamente. Expliquemos las anilinas y dónde. Claro, hay dulces, por ejemplo, creo que hoy día en Chile está bastante controlado el tema, pero ojo con las tinturas. Claro, los colorantes. Los colorantes que pueden ir en alimento o con los cuales uno puede estar en contacto por razones laborales también, ¿ya? Teñidos, tinturas de tejido, etcétera, también pueden estar relacionados. Correcto. Fíjate, interesante tema del que hemos conversado hoy día. Agradecer, por supuesto, Hugo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, con todos los consejos que nos diste. Y la descripción importante en tema de la sintomatología, diferenciar el dolor muscular del dolor que viene de los riñones. Y la descripción que hicimos yo creo que quedó bastante clara para poder hacer esa diferencia. Gracias, recordar siempre consultar al doctor, consultar al urólogo, ¿no es cierto?, en este caso por la aparición de estos síntomas. Y en el tema de toda la prevención y sobre todo la alimentación, siempre que nos manejemos por una alimentación saludable, ¿no es cierto?, creo que es como la regla para todo. Es transversal. Y con la hidratación que es muy importante porque de verdad no tenemos una buena costumbre de tomar agua. Si aquí el tema es tener esa cultura de hidratarnos. Y de verdad, como soy un programa que dice las cosas como son y cercana, me encantó la recomendación, Hugo, que diste. Tenemos que mirar nuestro cuerpo, tenemos que observarnos, tenemos que entender cómo nos comportamos. El tema de mirar la orina es importante. Mucha gente dice, no, doctor, yo ni miro. Pero, no. Y es súper importante porque el mejor test que tú señalaste es mirar la concentración que tiene tu orina. Mientras más amarilla, más concentrada te estás hidratando mal. Mientras más clarita, buena hidratación. Fíjate que eso es un test que puedes hacer todos los días para controlar tu hidratación y evitar los cálculos reales. Y otras enfermedades que están asociadas a la mala hidratación. Ojo con eso que también es importante. Un paréntesis cortito. El que quiera, doctor. Cortito, cortito. Mira, el código renal que lo describiste es tan bien, digamos, el tipo de dolor. Debe consultar de todas maneras, aunque pase el dolor. Exacto. El que pase el dolor puede significar dos cosas que son completamente contrarios. Una que eliminó el obstáculo, eliminó la pierna. Pero también, ojo, puede significar que el riñón dejó de pelear por botar la pierna. Y corre un riesgo alto. Entonces, frente a un cólico renal hay que consultar aunque el dolor desaparezca. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina, también por estar con nosotros. Seguimos con más doctores en casa. Por supuesto, hacemos la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!